En la oscuridad donde todo es dolor Enfrento el pecado de mi corazón Desconocía un lugar donde ir Para encontrar sanidad del corazón Él dijo que me acercara sin temor A su presencia donde su gracia cerca está Corriendo yo voy al tono de misericordia Oh Cristo me llama Su gracia me cubrirá Su sangre hoy fluye Proveerá mi sanidad Yo corro al trono de su amor Estás viviendo donde esperanza no hay Perdido en el pecado y la maldición Las ilusiones no se vuelven realidad Pero se dio un lugar de misericordia para ti Él dijo que te acercara sin temor A su presencia donde su gracia cerca está Ven, corre, ven, corre Al trono de misericordia Oh Cristo te llama Su gracia te cubrirá Su sangre hoy fluye Proveerá tu sanidad Ven, corre al trono de su amor Él dijo que me acercara sin temor A su presencia donde su gracia cerca está Corriendo yo voy al trono de misericordia Oh Cristo me llama, su gracia me cubrirá Su sangre hoy fluye, proveerá mi sanidad Yo corro al trono de su amor Oh ven corre, ven corre al trono de misericordia Oh Cristo te llama, su gracia te cubrirá Su sangre hoy fluye, proveerá tu sanidad Ven corre al trono de su amor Yo corro al trono de su amor Ven corre al trono de su amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video